El embajador norteamericano celebró en su residencia los 50 años del programa Fulbright para la promoción cultural y la cooperación entre Estados Unidos y el mundo. 50 años del programa Fulbright en la Argentina y estamos muy orgullosos de que siga, que continúe y es un programa muy fructífero para los dos países. En su discurso habló de cooperación mutua y habló de valores que se generaron hace 50 años a través de un senador. ¿Continúan vivos esos valores? Seguro que sí, seguro que sí. Nuestros dos países son democracias que creen en derechos humanos, en valores comunes y yo creo que esos valores se mantienen. Estuvieron presentes distintas autoridades educativas y del Ministerio de Relaciones Internacionales y Culto. Sí, la verdad que es un gran orgullo, es un trabajo maravilloso, soy muy afortunada porque, bueno, yo fui becaria también, así que sé que es una experiencia inolvidable y tengo la suerte de escuchar esta historia, mi historia, repetida todos los días por todos los demás becarios. Saludó mucho, hubo discursos muy emotivos. Quisiera escuchar una conclusión de su parte. Sí, bueno, este es el fruto del programa. Realmente, o sea, la inversión que ha hecho el gobierno norteamericano en este programa durante estos 50 años se ve en los becarios que nos rodean, ¿no? Y, como digo, este programa ha permitido a mucha gente no solo capacitarse y, bueno, mejorar profesionalmente, sino tener acceso a una experiencia como seres humanos inolvidable. Gracias. 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 Gracias.